El Economista Televisión La franquicia de hamburguesas estadounidense The Counter llega a México con un proyecto de inversión de 12 millones de dólares en los próximos 10 años para la apertura de 18 unidades que ofertarán el concepto de crear tu propia hamburguesa. La primera sucursal abrirá sus puertas en Samara Shop Santa Fe en la Ciudad de México el próximo 13 de noviembre y la segunda se abrirá en la Torre Manacar en marzo de 2017, mientras que las siguientes sucursales buscarán integrar a todo el país en ciudades como Mérida, Cancún, Puebla, Veracruz y Guadalajara, entre otras. La firma estadounidense se maneja bajo el concepto de crear tu propia hamburguesa, con opción de construir más de un millón de combinaciones mediante una oferta de 8 proteínas, 13 tipos de quesos, 34 toppings, 21 salsas caseras y 8 tipos de pan, además de ensaladas y sándwiches que estarán dentro de un menú certificado por la Asociación Mexicana de Celiacos. ¿Y qué dices? ¿Se te antoja? Con información de María Alejandra Rodríguez para El Economista Televisión, Lilia Galván.